Eso sí, tampoco se va a permitir el hinchamiento para ningún trabajador, ni tampoco se va a permitir que haya un acoso tampoco laboral de ninguna magnitud. Lo que debe de existir es la certeza, que si alguien comete un delito, será castigado. Pero si alguien no tiene de qué preocuparse, que siga haciendo su trabajo de forma normal y natural, porque no hay cacerías. En este momento, ante el sindicato no tenemos ninguno. Ante la autoridad y el colegio, tenemos entendido que ayer se presentó una en Agua Dulce y una en el plantel de Inalámbito. ¿Y en total? Dos que ya no solamente se presentaron, sino se siguieron los protocolos y ya fueron separados de las aulas. Y en su caso, uno ha recibido y el otro está en detención. Ya eso ya se lleva a cabo. ¿Cuáles son los sindicatos? De los cuatro, tres pertenecen a la organización. ¿Y en el caso de Agua Dulce y los dos? Son del sindicato. ¿Cuántos son los totales? No tengo el número, ¿por qué? Porque hubo señalamientos en general, pero denuncias como tal no tenemos todavía presentadas. Lo que sí se levantó una minuta el día de hoy.